Música Un gusto saludarles amigos en este domingo 18 de agosto el salmo de hoy el número 33 dice así Haz la prueba y verás que bueno es el Señor Bendeciré al Señor a todas horas no cesará mi boca de alabarlo Yo me siento orgulloso del Señor que se alegre su pueblo al escucharlo Que amen al Señor todos sus fieles pues nada faltará a los que lo aman El rico empobrece y pasa hambre a quien busca al Señor nada le falta Escúchame hijo mío voy a enseñarte cómo amar al Señor ¿Quieres vivir y disfrutar la vida? Guarda del mal tu lengua y aleja de tus labios el engaño Apártate del mal y haz el bien Busca la paz y ve tras ella Haz la prueba y verás que bueno es el Señor A ver hay que entender bien esta expresión Haz la prueba y verás que bueno es el Señor A ver esto no quiere decir bueno como le dijo el diablo a Jesús Me voy a tirar de aquí de este edificio y como Dios es bueno voy a hacer la prueba a ver si Dios me salva No eso ya es tentar al Señor eso es un extremo ¿no? Entonces probar al Señor haz la prueba y verás que bueno es el Señor Es tener confianza en Él Es saber esperar en Él ¿Sí? No desesperarme no decir ay Dios por qué no se apura Por qué no me hace el milagro por qué no hace esto No saber esperar Tal vez nunca me haga el milagro que yo le pida Pero con el tiempo entenderé que de alguna manera hizo otro tipo de milagro De alguna manera entenderé que eso que yo le pedía Al final no estaba bien Dios sabe que es lo mejor Queridos amigos esto es siempre esa humildad ante la voluntad de Dios Haz la prueba ¿sí? Y verás que bueno es el Señor No de probarlo No de tentarlo Sino definitivamente de saber confiar Y tener fe en Él El gran ejemplo de esto es San José San José dormía y siempre el ángel cuando le iba a hablar a San José estaba durmiendo Le hablaba en sueños Pero eso es sueño Significa que él tranquilamente descansaba Porque sabía que Dios le advertía Que Dios le avisaba Que Dios no le iba a fallar Porque él sabía que Dios es bueno Sigamos confiando en la bondad y en la cercanía de Dios Televisión Arquidiocesana Viviendo la sinodalidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!